hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea bienvenido gracias por estar acá en este canal amable de su parte muy cordiales gracias nuevamente por estar acá de antemano te vamos a pedir que no te hagas el mareado que no te hagas el de los panes entrando y regalándome un like para este en vivo perdón para este vídeo ya que traemos información importante que tú como salvadoreño debes saber recordándote que si no has visto los vídeos de ayer de antier o de ahora te invitamos a que mires o que revises el repertorio vídeo que tenemos acá para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y algo muy importante suscriptores tienen que tener activada la campanita de notificación suscribirse aquí donde dice suscrito suscribirse acá y acá tienen que tener activada todas las notificaciones en la primera opción para que te puedes estés al tanto de lo que está pasando en el salvador bueno vamos a empezar este tema que quiero leer quiero leer algo primeramente donde dice tras la inauguración de las nuevas instalaciones de la aduana terrestre en el amatillo las autoridades han recorrido ahora el paso fronterizo cuenta con nuevos modernos espacios para brindar un mejor servicio todo el que circule por el lugar bueno recordar que ante esto se hizo presente la señora encargada de negocios de eeuu la invitaron ahí podemos ver también al ministro de seguridad villatoro y al ministro de hacienda alejandro celaya en la inversión sobre la modernización de esta infraestructura anual supera los 22 millones de dólares y para que sea tenga una mejor eficacia en el manejo de todo lo que entra y sale del país ahí podemos ver al ministro de hacienda alejandro celaya al fondo la embajadora de los estados o de asuntos de eeuu ahí están y eso quería compartir con ustedes verdad y aquí más dice con las nuevas instalaciones de la aduana terrestre el amatillo el personal altamente capacitado tendrá mejores herramientas inversiones de la inversión es de más de 26 millones de dólares para la renovación del paso fronterizo el cual es clave para la economía y bien aquí pueden ver ustedes ahí va la encargada de negocios de eeuu en el salvador y ahí podemos ver cómo está de moderno todo lo que ha actualizado en el salvador se está poniendo al tiro con todas las cosas bueno luego de hablar un poco de esto vamos a hablar nadie porque le siempre tiene la razón muchas veces hemos visto como el presidente nadie porque le les ha dado por la cara y les ha restregado a la comunidad internacional no sólo por los derechos humanos ya que le restriega que porque valoran mal los derechos humanos de los malacates de los delincuentes malacates ladrillos tacuacines arena fmln en pocas palabras sino que también nadie porque le es claro y pelado y sin pelos en la lengua que lo pasan criticando que es un dictador y que la comunidad internacional odia la dictadura ahora vamos a ver un vídeo en el cual queda al expuesto a la mayor hipocresía de la comunidad internacional que antes y todavía sigue criticando a nadie bukele y lo han puesto como un nicaragua más un cuba más y ellos se relacionan con dictadores aquí en el vídeo que vamos a ver prácticamente es el presidente de francia he reunido con nicolás maduro vamos a ver este vídeo y aquí se le cae más la hipocresía o la máscara a la comunidad internacional como dice acá la comunidad internacional legitima la dictadura en venezuela invitando a maduro a la cumbre de cambio climático en egipto cop 27 el presidente francés macron lo saluda como un homólogo y arregla una reunión con jorge rodríguez vaya mira vamos a escuchar porque aquí está la señora a traduciéndole lo que dice verdad vamos a ver lo que dice ¿Cómo se va? ¿Todo bien? ¿Como se va? ¿Cómo te va? ¿Cómo se va con el Sabalaya? Muy bien, excelente. ¿Por qué no visita? Bueno amigos y como? Exactamente. Y ahora el continente se está recoponiendo. Y un camino que podemos decidir. La Francia se ha hecho un volo coloquial. Estamos en la tarde. Pero me encantaría que podamos hacer un tema. Y que podamos comenzar un tema de la tierra. Para la región. Pero estamos siempre a su disposición. Para la conferencia que tendrá, va un enviado. No puedes hablar. No puedes hablar. No puedes hablar. No puedes hablar. Sí. No hay presidente de la Semana Nacional. No hay presidente de la Colombia. Sí, sí. No viene la presidencia. Sí, sí. Perfecto. Eso va salir muy bien. Bueno. Presidenta, después de esta sección, te lo voy a llamar. Seguro. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Excelente. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Suerte. Gracias. 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 Ahí pueden ver ustedes la hipocresía a nivel. A nivel Dios, podemos decirlo. O la hipocresía elevada a la máxima potencia. La comunidad internacional criticando a nuestro presidente Nayib Bukele y muy alegre saludando a un dictador que tiene sumergido a Venezuela en la pobreza, en la escasez de alimento, en que el sueldo no alcanza, en las represiones y a que ahí meten presos a los que pretenden ejercer el derecho de competir para las presidenciales en Nicaragua. Perdón, en Venezuela los meten presos. Pero en El Salvador todo está malo y en Venezuela no. Y todo nomás por el amor al petróleo. Para que vean, por la plata vale el mono. Si El Salvador tuviera petróleo, no hombre, todo Latinoamérica, todas estas comunidades internacionales le aplaudieran nomás por el amor al petróleo. Pero para que vean. Bueno, tenemos otro video pueblo salvadoreño donde un guatemalteco resalta la nueva forma o las nuevas administraciones de los consulados de El Salvador en Estados Unidos. Y también rechaza el servicio que dan los consulados guatemaltecos en las regiones de Estados Unidos, ya que se tardan para dar un pasaporte, un documento. Y él dice, y El Salvador no, en 30 minutos se lo dan. Y es cierto, yo fui a sacar mi pasaporte, está nuevito, calientito, está todavía. Y el pasaporte de El Salvador, no hombre. Antes cuando estaba el FMLN, madrugaba yo a las 5 de la mañana como que era enfermo mental, acercóla. Y me hacían que regresara al siguiente día. Ahora no, fui acá. Espérenme, me pico un piejo. Este, fui. Y no, hombre, de volada. Me tomaron la foto, pagué ahí, bien amables, bien respetuosos. Me pasaron a la sala de espera y cabal de menos de 30 minutos. Aquí está, calientito, ligerito. Miren, tardé más en llegar al consulado que en que me lo dieran. Veamos lo que dicen los guatemaltecos. Vamos a ver acá. No les dará pena a las autoridades guatemaltecas de migración ver esta noticia. Mientras en Guatemala tenemos que esperar de seis meses o hasta un año para poder obtener el pasaporte. En El Salvador el pasaporte lo obtienen en 30 minutos. Sí, en 30 minutos. Y es que la situación de nuestro país, señores, yo creo que cada día da más pena y vergüenza. Y es que un país como El Salvador, que es cinco veces más pequeño que Guatemala, no solo nos supera en temas de seguridad, en manejo de recursos, en infraestructura, en carreteras, en turismo, sino que ahora, pues también, incluso en pasaportes. Yo no entiendo cómo es que a pesar de los años los guatemaltecos seguimos soportando tener que esperar hasta un año para obtener un pasaporte. Que siempre nos digan que no hay cartillas, que solamente tengamos un centro de emisión de pasaportes, que tengamos que pasar horas parados, que en el centro de emisión de pasaportes no haya ni un parqueo y si lo hay nos cobran entre 20 y 30 que sales por una hora. Entonces, ¿qué tanto más tenemos que aguantar los guatemaltecos para exigir realmente que tengamos instituciones eficientes? Es que parece que a nuestras autoridades, no sé si les encanta el desastre o lo hacen a propósito para luego salir con la sorpresa que hay que privatizarlo. ¿Y por qué privatizar algo cuando las instituciones públicas pueden funcionar bien siempre y cuando quienes las dirigen sean personas eficientes? Y es que lo vergonzoso entre ambos países no solamente es el tiempo en esperar un año para un pasaporte en Guatemala o 30 minutos en El Salvador. Es que cuando vamos a la página de migración de El Salvador, señores, el pasaporte en El Salvador cuesta 25 dólares, la mitad de lo que los guatemaltecos pagamos aquí. Y no solo el precio, sino que también el pasaporte en El Salvador es por 6 años, por 25 dólares. Y nosotros estamos pagando 50 dólares, el doble, por 5 años. Es decir, menos tiempo, menos eficiencia, pero más caro. Es realmente urgente que los guatemaltecos exijamos que se abran más centros de emisión de pasaportes. Porque ahora salieron con la gran idea de que todos los días van a emitir nuevas citas para que uno vaya al día siguiente, que las ponen disponibles a las 4 de la tarde. Pero hay miles, miles de guatemaltecos o miles de personas tratando de obtener una cita. Y en cuestión de 2, 3 minutos ya se acabaron las citas. Comparado con El Salvador, solo en la capital hay 3 centros de emisión de pasaportes, sin contar los otros 5 que hay en los departamentos. Es decir, en total hay 8 centros de emisión. Mientras que aquí en Guatemala tenemos solamente uno, una ciudad capital. Ese es nuestro país que ha cambiado para bien. El cual la diputada ardida de Karina Sosa fue a hablar mal de nuestra amada patria y de nuestro querido país. Imagínense la vende patria. No más porque está ardida de que el soberano pueblo le dio todo el poder al presidente Nayib Bukele fue a hablar mal de nuestro querido país El Salvador. Pero ahí dejémoslas porque el pueblo soberano le va a pasar factura a esos a esos partidos racuaches. Bueno, preguntarán y por qué salió negro? Es que me estaba limpiando la nariz. Es que se me salga un amigo y mala onda. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo es que mire. Ese es el como una bofetada. Es una bofetada para la oposición que habla mal del gobierno del país, que otras personas de otros países hablan en bien y resaltan el cambio que ha tenido el país en poco tiempo. Imagínense lo que no pudo ARENA y el FML en 30 años. Lo pudo el presidente Nayib Bukele en menos de tres años. Vamos a recordar en este video que vi en el anterior pueblo la gran ahuevada que le puso el ministro de Obras Públicas a la señora que se la pica de la muy berenjena y que cuestiona todo, pero no aporta nada a Claudia Ortiz. Recordemos esto. Aquí se lo voy a poner. Esto de la carretera de los Choros. Y nos preocupa un poco el hecho de que si en este año un proyecto tan importante como ese no ha podido ser ejecutado, ¿qué pasará? Bueno, si de verdad les preocupara, yo creo que este proyecto se hubiera resuelto hace años, ¿verdad? Es decir, en 30 años yo creo que hubieran construido tres veces la carretera de los Chorros y todavía les hubiera sobrado para construir otros proyectos más. Pero bien, en el caso de la carretera de los Chorros, este es un proyecto que está en licitación pública. Normalmente, si ustedes pueden comparar las obras, los proyectos de inversión pública, normalmente pasaban décadas y ni tan siquiera se empezaban. Prueba de ello el Bypass de la Libertad, prueba de ello el Bypass de San Miguel, prueba de ello una serie de proyectos donde decían que los iban a hacer y al final nunca se hacían. Pasaban décadas en proyectos, por ejemplo, el carretera Camino de Sur City, cerca de 60 millones de dólares y ni tan siquiera, incluso nosotros lo encontramos hasta abandonado. Y nos preocupa un poco el hecho de que si en este año un proyecto tan importante... Gran hipócrita la señora va y nos preocupa, dice, Dios guarde. No, esta señora no tiene miedo a que le caiga un rayo en la lengua por mentirosa. Si tanto le preocupara todo lo que se relaciona al bienestar del país, pues la señora votara, levantara la mano y dijera, o diera mi voto para el presupuesto de la nación. Pero esta señora el año pasado no aprobó el presupuesto de la nación y todavía tiene el gran hocico de decir, ay, el año pasado le aprobamos. No, le aprobó la bancada ASEAN con el PDC, Gana y el PCN, Arena, FMLN, vamos. Y nuestro tiempo no votaron a favor del presupuesto para que vean lo mentirosa que es esta señora. Pero como a ella le gusta, esta señora yo creo que es como le dicen la palabra, masoquista, le gusta que las tenga huevando cada rato. Aparte que no hace nada, gana dinero sin hacer nada. Qué chivo eso va usted. Está bueno el negocio de postularse para diputados y que después, cuando ya sea elegido, estar ganando 5 mil dólares nomás sin hacer nada, no más por estar criticando, qué chivo va. Esta señora mejor debe trabajar en El Gordo y la Flaca o en Ventaneando, en esos programas que se dedican a criticar a todos los artistas y todo lo que es del ámbito de la farándula. Ahí debe trabajar esta maestra porque para criticar es buena, pero para aportar nada, para andar tomando fotos. Ay, aquí estoy en la UCA, ay, aquí estoy a nosotros como que nos importa dónde anda. Pero bueno, en el 2024, mira mamayita, salud, va para afuera, residual. Pero veamos cómo continuó la pelada cara que le dio el ministro de Obras Públicas porque ella empezó a indagar, quería cuestionar, pero de una forma sarcástica para atacar al gobierno. No crean que lo hace en aras de transparencia, en aras de aportar algo. Veamos lo que, cómo sucedió lo demás. ...han destinado o han pensado realizar para este proyecto, ya que ante un proyecto tan grande, pues los riesgos de corrupción, y no digo usted señor ministro, sino justamente todos los actores involucrados en el sector público y en el sector privado, también sería importante tener unos mecanismos reforzados de transparencia. La pregunta es, si los han considerado, ¿qué se piensa hacer para garantizar la rendición de cuentas en la ejecución de este proyecto? Nosotros estamos haciendo todo lo que no hizo ARENA y el FMLN, porque si no, el dinero no alcanzará para nada. En estos casos, pues, incluso en los proyectos de inversión, tanto el periférico Gerardo Barrios, tanto la carretera Camino a Sur City, tanto los proyectos de los pasos a desnivel en Utila, en San Miguel, el que estamos desarrollando en el sector de Santa Ana, los que estamos haciendo en La Libertad, en Zacacoyos, San Juan Gopico, el que estamos haciendo en integración. Nosotros mismos le hemos pedido a la Corte de Cuentas que haga auditoría de manera concurrente. Es decir, a medida que nosotros vamos ejecutando la obra, incluso hemos pedido, además de la auditoría que nosotros tenemos interna, además de la auditoría externa que se tiene a través de FUBIAL, porque se contratan auditores externos, despachos para que auditen los proyectos, también se tiene la auditoría de la Corte de Cuentas que se ha pedido que sea de manera concurrente en los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque, uno, queremos garantizar la transparencia en todos los procesos que estamos ejecutando en este momento. Y, de hecho, yo creo que este es un elemento importante porque todos los procesos, por ejemplo, en este caso, el de la carretera de Los Chorros, ha pasado por todas las verificaciones, tanto del gobierno de Japón para poder hacer la licitación pública, como también de parte del BESI. Y se siguen lineamientos específicos y determinados por parte del banco para garantizar la mayor cantidad de participación de empresas. Es más, incluso el banco nos pidió que las ofertas se realizaran el día 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque de esta manera íbamos a garantizar una mayor competencia y al tener una mayor competencia, pues íbamos a garantizar mejores precios para nuestro país y que fuera un proceso más transparente más. Incluso... Vaya, le dieron hasta por debajo de la lengua que la Corte de Cuenta es la que más está verificando. Incluso ellos llaman a cada rato a la Corte de Cuenta para que verifique el movimiento de todo lo destinado para los proyectos que se han destinado a hacer en El Salvador. Y mencionó a un montón de instituciones que velan por él, por la transparencia del manejo de los fondos. Así que a la señora, por querer meter la cizaña, pero mire, esta señora nunca dijo, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no pregunta qué hizo los millones de dólares que se le dieron al Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gerson Martínez, del FMLN, que hoy es prófugo de la justicia? ¿Qué hizo? ¿Cuántas calles Chivas dejó? ¿Cuántos pasos en niveles? Nada. No hizo nada el FMLN. Ahí no cuestiona a la señora arruinada. Pero bueno, acá también el diputado Cristian Guevara no se quedó callado. Y dijo, y dice el presidente, el presidente en uno de sus tweets, ahora piden transparencia reforzada. Cuando los gobiernos anteriores, lo único que reforzaron fue el robo y corrupción. Pero nosotros entendamos de dónde viene la Claudia Ortiz. Viene de Fusades, una organización o una ONG detractora del gobierno, donde antes de Fusades mandaban las leyes que tenían que hacerse en El Salvador. Fusades metía su cuchara, su nariz en la asamblea opinando como que el soberano le ha dado autorización a las ONG que no sirven para nada, para que opinen que leyes están buenas y que no. Entonces el diputado Cristian Guevara no se quedó callado y también le respondió aquí a la astronauta Claudia Ortiz. ¿Por qué le digo astronauta? Porque solo en la luna pasas a señora, solo inventando babosada. Pero para colaborar y apoyar las reformas o leyes a beneficio de El Salvador, ahí no hace nada la señora. ¡Qué barbaridad! Un bulto es ahí en la asamblea legislativa. Pero veamos lo que le dijo. ¡Ey! No me hagas el de los panes. Ya lo vi. Colabóreme con el like, hombre. No seas así, hombre. Es de choto y es de gratis, ¿verdad? Así que colabóreme ahí con la manito arriba regalándome un like para este video. ...de obras públicas ha contestado. Y ahorita hemos visto, por ejemplo, como el ministro de Obras Públicas ha contestado de manera técnica, no política, sino de manera técnica, de por qué, digamos, en papeles se puede ver que hay una inversión de 23 millones de dólares. Y qué bueno que nos diga que el BID no ha hecho ningún desembolso. Que no aparece ningún dólar de desembolso y que no aparece como ejecutado el 0%, como no ejecutado nada de esos 23 millones, porque significa que ese dinero está ahí. No es como el caso de lo que pasaba en el Bypass, o ahora el camino a Sur City, donde sí habían habido desembolsos, pero no estaba la obra. Eso era lo preocupante. Y ahí me imagino que se ejecutaban mecanismos de transparencia reforzada. Pero lo que era, lo único reforzado era el robo. La corrupción era la reforzada ahí. Entonces, cuando yo oigo que un ministro viene y responde técnicamente, como lo acabamos de ver todos en esta mesa y todos los salvadoreños, y le dice, este es el proyecto, y yo me he fijado, y fíjense también a los salvadoreños, porque esto es bien fácil. Cuando se cumplen todos los procesos y la ley está hecha de esa manera y siempre hemos hablado, y ya me va a sacar la prensa gráfica porque van a decir que me van a cambiar las palabras, pero es una LACAP que sirve lo mismo para comprar este platito, que como para hacer una obra de 300 millones, la misma LACAP se utiliza, que es una cosa absurda. Pero cuando uno aplica la LACAP es un proceso tardado. Y son procedimientos tardados. Aquí para aprobar un préstamo son tres vueltas en la asamblea. O sea, son procedimientos tardados. Entonces dicen, se están tardando, no lo están ejecutando. Y cuando se aplica, por ejemplo, para una emergencia, dicen, se están saltando todos los procedimientos. Entonces aquí, digamos, lo que queda claro es que con la oposición no vamos a quedar nunca bien. Si se cumplen los procedimientos, se tarda mucho. Y si hay una emergencia, no se cumplen los procedimientos. Fíjense que tiene lógica y tiene razón lo que dice el diputado Cristian Guevara. Porque las últimas dos cosas que digo, que por todo lo critican, que si hacen algo rápido no se cumplieron los estándares, los procedimientos, los permisos. Y si se tarda, ¿a dónde está el billete que se aprobó? ¿Por qué no lo han hecho? Ya mencionó el presidente de la CAP, que es un procedimiento para hacer las cosas. Pero como la Claudia Ortiz, su papel es criticar, estorbar, ser bulto en la asamblea, ganar sin hacer nada. Ese es el guión que ella tiene en la asamblea en relativa. Y todo lo que dice ya lo lleva anotado en la computadora o en un papel. Siempre lo vemos en este estilo leyendo. Ya lleva preparado el ataque hacia la bancada ASEAN o al ejecutivo. Esta irrelevante del 3% políticamente. Ya en el 2024 el pueblo la va a sacar democráticamente a través del voto masivo de la diáspora y a través del voto en territorio allá en El Salvador. Porque oposición torpe como esta, como dijo el presidente Nayib Bukele, ni para bultos sirven. Bueno, regresamos pueblo salvadoreño con otro video más tarde. Traigo otra noticia bien importante que tengo que darle, ¿verdad? Pero sin antes recordarle de que si no está suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba en la parte de aquí, de aquí donde ustedes miran ustedes, donde dice suscribirse, se suscribe. Y aquí donde está la campanita le puchan todas, todas las notificaciones. Y para que usted esté al tanto del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad. Así que, pueblo salvadoreño, gracias por su apoyo. He visto muchos likes en los videos, casi en todos veo likes. Y la verdad eso me alegra bastante, me siento feliz. Y ese es el mayor apoyo que ustedes nos pueden dar a través de su visita a este canal. Recuerde, este es Impacto de Salvador. Siempre trayéndote las noticias más impactantes de la coyuntura política en nuestro querido país de Salvador, en Centroamérica y Suramérica. Me dejan su comentario qué piensan de lo que... Acá acabo de desayunar. Bueno, este... De lo que... De lo que les dije de Nicolás Maduro, de la hipocresía de la comunidad internacional, de lo que está pasando en Guatemala, y de la ahuevada que le pegaron a la Claudia Ortiz. Ayer, no solo el diputado Raúl Castillo y Huelan Soriano le pegaron una huevada, sino que también el ministro de Obras Públicas y el jefe de fracción, Cristian Guevara. Así que, nos vemos más tarde con otro video. ¡Salud, Lulú! Una sonrisa colgate. Bueno, nos vemos.